Pues vamos a jugar Hearthstone, ¿no, chavales? Y... Yo hoy me voy a poner... Me voy a poner íntimo, porque... Nuestra relación se ha estrechado ya, o sea, entre tú y yo ya hay un vínculo. Hay un vídeo ya de por medio, entonces... Ya hay esa... esa magia, ¿no? Entonces... Me quiero sincerar. Te quiero contar algo... Muy mío, muy íntimo. Y... Básicamente que mi miembro... Tiene... Entonces, bueno... Ahí queda eso. Espero no se delude. Es único. No he oído hablar de otros casos, pero bueno... Es la vida que me ha tocado vivir. Tampoco... Tampoco se le puede hacer mucho a esto. Es lo que hay. Vamos... A jugar un poquito de Paladín. Esa es la idea. Paladín OTK. Así que... Vamos a ello. Bueno, pues... Aquí estamos contra... Un chamán. A ver qué tal se nos da. De momento empezamos con buena mano, ¿vale? Me quiero quitar el... El líder de Guerra Murlo. Aunque no sé si he hecho bien. Sí, sí. Verdaderamente es mejor el cargar 2-1 que... Vale, aquí lo que intentaremos es tirar Orador del Sino pronto. Que no nos lo pueda matar y limpiarle una buena mesa. Esperemos que lo pueda tirar en turno 2 para poder tirar en turno 3 a este de aquí. Y a ver si sale todo bien, pero no lo sé. Y si es... Y si es... Eso sí es agresivo. Si es agresivo necesito rápido las curitas. Y... Y ya está. Yo creo que con esta mano tengo limpieza suficiente, ¿eh? Para lo que... De esto. Vale. Esto puede ser... Sí. Pega. Pega con el perfil del chamán agresivo. De momento... Tiraré solo esto. A ver qué. A ver qué. Porque a lo mejor no le ha tocado un pirata de coste 1. Tiene la moneda. O sea que... ¡Vivan los Trox! ¡Vivan los Trox! Vale. Ahora sí que voy a ir a por... Orador del Sino. Me parece el mejor play aquí. O tiro esto. Que si tiro esto... Ahora probablemente lo que haga va a ser... Lobos. Y si tiro esto le jodo los lobos, ¿vale? Pero si tiro esto... Me los va a sacar... ¿Y qué hago luego? Si me lo tradea... Este es la mierda. Si no le tengo... No. Voy a tirar esto. Le limpio ahora la mesa. Pongo... Un 2-2 provocar escudo divino. Y en turno 5 ya podré hacer este combo y tirar un 4-2 cargar. Para limpiar lo que... Lo que me haga falta, ¿no? Así que... A ver... A ver qué tal sale esto. De momento no sé cómo está el... El matchup, el enfrentamiento entre... Un paladino TK de Murlocs. Y un... Chamancito agresivo. Que es que de momento tampoco sé muy bien si es agresivo. Parece mid-range porque es turno 3 y tampoco tengo aquí una mesa muy agresiva. Pero a lo mejor sencillamente ha tenido mala mano. Nunca hay que descartar tan rápido hasta que no se llega... El pavo dice... Si me toca el totem de sanación... Y de... De poder con hechifes... Le meto un guantazo en la cara a la himmode. Pero no. Vale. Va a tocar tirar esto. ¡Uh! Estoy que ardo. Te he dicho... Mola un montón. Ardemechón... Valardiente. O sea... Este hombre está que arde normal. Vale. Eh... Vale. Es mid-range. Lo tenemos clarinete ya. Ok. Entonces... Esto está muy bien. Buah. Acabo de pensar. Eh... Si tiene draco... Me ha jodido. Si tiene draco... Le da más 2 de poder a este arma. Más 2 de ataque. Y... Dios, tío. Pero... ¿Cómo puedes ser tan chorrero? Madre mía. Vale. Pues ahora que me toque a mi... Arma. Bueno. No... No hay falta que me toque a arma. Buah. Ya tengo todos los murlocs. Esto está muy bien. No me voy a quejar. No me voy a quejar. Me ha tocado el combo muy rápido ya. A ver. No el combo. Si no... Me han tocado todos los murlocs sin tener que robar nada. Prácticamente. Así que... Vale. A ver qué tira. Vale. Pues... Va a ser este combo ahora. Sí. Vale. Es que va a tocar eso. No me gusta el play, pero va a tocar esto. Digo que no me gusta porque me he quedado ya sin limpiezas. Tengo... Me he quedado sin limpiezas. Tengo una consagración. Que ya me diréis para qué vale solo. Contra un chaman que la mayoría de sus bichos tienen tres de vida o más. Este tipo de chaman. Vale. Es la mezcla... Sí. Ya jugué contra uno de estos. Joden un montón, eh. Son como... Que tiembla el micro. Son como... Mid range, pero tienen... Tienen inicio agresivo. Lo que pasa es que a este pago no le ha tocado el inicio agresivo. Pero tienen cartitas de coste bajo. Se ve que les sobra. Les sobra potencial para matar en el mazo. Vale. Eh... Barnes. Quizá tire Barnes. Hoy presentamos una terrible tragedia. Una terrible tragedia presentamos. Pues sí. Se acerca al fin. Esto es una terrible tragedia. Vale. Vale, vale. Pues voy a tirar pasiva y voy a ver... Voy a ver qué hace. Porque él tiene siete de daño en la mesa ahora mismo. Pero entre que limpia y no... Se le queda sin daño. Entonces a ver... A ver qué hace. Si tiene buena mano, sencillamente va a limpiar este. Pero se le va a morir uno de esos dos bichos. Así que está muy bien. Y yo necesito robo ya. Urgente. Imposición de manos. Estaría bien. Vale. Ahora me limpia Barnes. O me lo va a limpiar con... Uy, Dios. No me lo limpia. Vale. Vale, esto está muy bien. Sí, no. A ver, si tiene una consagración... Le limpiaría la mesa menos los totems. Y me quedaría yo sin nada en mi mesa. ¡Déjame el espectáculo! Este tiene ansia de sangre. Hoy lo he hecho bien. Este tiene ansia de sangre, seguro. Vale. Pues... Eso ha sido un misplay. Mmm, liada. Ah, no. Espera. Voy a tirar la consagración, ¿vale? No lo había visto del todo. No había visto del todo esto que se puede hacer aquí. ¿Vale? Y se queda prácticamente con un totem mierdoso. Vale. Si llego a ver este play antes, te hubiese jugado mejor. Le he jugado mal. He sacrificado a Barnes a lo tonto. Pero está bien así. Vale. Vale. Esto está gordo. Pero esto está más gordo. Esto está gordo también. Oye, vale, ya. ¿Qué me va a tirar? ¿Un pirata ahora? O tendrá un arma o algo así. Vale. Tengo que tirar al gordo. O... Es que una carta me rentaría. Pero no. Tengo que tirar al gordo. ¿Vale? Con esto así... A ver qué hacemos. He optado antes en el turno anterior por la limpieza. Porque tiene tres cartas. Son poquitas cartas. ¿Vale? Tiene algo de robo. Pero muy poco robo. Así que... Vale. Vale. Buenísima. Esta es buenísima. Era un piratilla. Vale. Victoria. Sí, señor. Muy buena. No he podido ni enseñar el combo, pero... Pero victoria. Está bien, está bien. Hostia, tú. Me pego unos viajes al micrófono que no es normal. Vamos a ver... La segunda partidita. Otro. No será el mismo, ¿no? Bueno. Vale. Me voy a guerra... Aguerrar. El hilo guerrero. Y me voy a quedar el guerrero. Y... La igualdad, ¿no? Porque es que sin nada que combarla... Así a lo tonto no. Vamos a esperar robar algo... Muy buena. Muy buena mano. Lo que se intenta robar contra... Chamán. En la primera... En el... Mulligan. Es... Costes bajitos. Estos son costes bajitos. Esto está muy bien. Está muy, muy bien. Un cargar... Un piromántico que... Que limpias y lo combo con hechizos. Y este bicho que me cura, me protege... Y es coste 3. Este bicho es una maravilla. A mí me gusta mucho. Tiene en... Tiene así como con la... Con la mano está agarrando... Me recuerda a lo típico del micro este de los estudios. Los de sonido que van con el... Con el palo este largo... Con el... El cuchufluscu este... El peluchillo ese flotando. Como micrófono. Pues eso. Me recuerda. Es un técnico de sonidos este hombre. Sí. Totalmente. Vale. Vamos a destrozar un poquito el mapa... Mientras este muchacho no... Bajamos el aguilla... Porque aquí abajo del pozo... Vive gente. Y... Y si tenemos el agua arriba... No podrán beber. Y diréis... Es una tontería porque el agua viene debajo. Mentira. Este es un pozo del revés. ¿Sabéis qué? ¿De dónde va a venir el agua? Si es que aquí no hay nada. Si es piedra todo. Aquí lo que pasa es... Bueno, bueno. Tanto le cuesta decidir el turno a uno de verdad. Madre mía. El tío. Bueno. Mira. A mí no me cuesta nada. Vale. Entonces eso. Aquí esto es piedra. Esto aquí es piedra. Aquí no... Aquí no hay agua. Entonces el agua viene de arriba para abajo. La traen del... Del río de otra ciudad. De lo que sea. Y... Y van bajando cubos para la gente que vive debajo. Porque arriba no se puede vivir. Hay una casa que es esta de aquí de la esquina. Y... Prácticamente se le cae el techo. El cartelito este también. No. No se puede vivir ahí. No se puede vivir. Vale. Os voy a explicar por qué este play es muy malo. No lo voy a hacer, evidentemente. Os voy a explicar por qué es muy malo. ¿Vale? Es muy malo porque me tradea con este el escudo divino. ¿Vale? Me lo quita. Y con... Con el arma me lo acaba de matar. Y he perdido una legendaria. ¿Vale? Entonces... Si él va tranquilito, nosotros también. Interesa encontrar al Finja. Al Murloc Ninja ese. Que es muy original el nombre y se llama Finja. Vale. El poder con hechizo se lo quitamos porque... Lo mismo ha gastado la carga de arma... ¿Dónde está? Aquí. Ha gastado la carga de arma que tenía para poder ponerse ahora el arma con hechizos. Para me tradear aquí. Vale. Y yo le voy a sacar a este hombre de aquí. O un orador del sino. Es que un orador del sino ahora no sé yo si acaba de rentar. Ya después el orador del sino. Sí. Ahora lo que me renta es esto. ¿Vale? No me gusta mucho gastar los guerreros branquiazul estos en... En meter dos de daño. Pudiendo sacarlos con el 3-3 y meter cuatro. Pero no me voy a esperar tampoco al 3-3. No te puedes esperar infinitamente a tener cartas a no ser que dependa de eso tu mazo. Vale. Ahí se ha llevado una leche. ¿Y ahora qué tirará? ¿Tormenta? No creo, ¿no? Me gustaba este play porque este bicho aguantaba si no tiene nada de la mano. Sí, no tiene nada de la mano. Claro. La que tenga algo de la mano pues se me ha acabado. Me está aburriendo este hombre. También os lo digo. O sea... Podría darse un pelín de prisa. Está pensando mucho. Vale. Tenía el arma. Bueno. No sé si... Esto está bien. Esto está muy bien. Puedo tirar este sin que sepa de qué coste es la carta que me robo. Más cuatro, más cuatro. Dios. Qué bueno es esto. Esto es muy bueno. Más cuatro, más cuatro. Pero... Es que es muy bueno. Porque imaginaos que se lo pongo al orador del sino. Déjame pensar. Déjame pensar. Martillo de cólera. No es tan malo. Porque el próximo bicho de Hades sale 3-3. Y así robo una carta y sigo ciclando. Porque necesitaré ciclar. Pero realmente la humildad tampoco es mala. Voy a coger bendición, ¿vale? Voy a coger bendición de reyes y ya está. No tengo que tradear. Tengo que ir a la cara aquí. Me hubiese gustado tradearlo porque... Porque si lo tradeo, eso que me quito... Vale. Pues ya está. Nada. No tenía nada de esto. Digo, si lo tradeo... Es otro tótem que entra en la ruleta del poder de héroe. Para que no le toque el poder con hechizos y me lo mate de una, etc. Pero bueno, si está hecho, pues así está. Voy a tirar Odador del Sino para el próximo turno poder tirar Tirion en turno limpio, etc. Que se va a comer una rana. Pero bueno, si se la come este, ya no se la come un Murloc. Por lo tanto, el combo sigue vivo. No, mira, la ha tocado. Y me mete un guantazo. Bueno. Tiene muchas cartas todavía en mano. Cosa que no me gusta. Y este play ya os digo que es un poco... Es un poco arriesgado porque me va a caer una rana seguro. Y es que no tengo robo. Te lo agradezco. Ya, ya. Si ya lo sabía, amigo. Pero si gastas aquí la rana, no la vas a gastar en los Murlocs. Que es lo que a mí me interesa tener vivo. Este mazo no va a Patirio. Que a lo mejor no se ha dado cuenta todavía. No lo sé. Esto... Esto es una caca. Odador del Sino. Bueno, voy a tirarlo. ¿Por qué no? Tengo mucha limpieza. Tengo esto que no me vale para nada. Necesito a Finja. Pero ya. Finja contra Chamán va muy bien. Para quien no lo sepa, Finja es el Murloc... 2-4 Sigilo. Que cuando mata un esbirro, invoca dos Murlocs de tu mazo. Los saca al campo. Entonces está muy bien. Porque te va sacando Murlocs. Y ya no los tienes ni que robar. Ni gastar el maná para sacarlos, etc. Entonces... Está muy bien, la verdad. Además es Sigilo para que no te lo maten. Y contra Chamán va muy bien porque tiene los tótems 0-2 y los mazo es muy fácil. Me supongo que tendrá algo para matarme al Orador del Sino. Quizá lo que ha hecho es robar y ya está. En plan... Hago un turno de robo... Y ya me he preparado para el próximo. No lo sé. No lo sé. Es muy... Muy pensativo este hombre. Lleva varios turnos a Mecha. A lo mejor no, eh. Pero a mí se me han hecho varios turnos a Mecha ya. Así que a ver... Este se había dormido. He tenido que despertarlo el... El bichito de allá abajo a la... A la derecha. Vale. Pues se va a quemar una carta. Esto me viene... Y si me entra la otra ya, me ha entrado. Madre mía. Madre mía. ¡Qué placer! Vale. Voy a sacar esto. Me gustaría muchísimo sacar el arma. Pero no lo voy a hacer porque... Ah. Toma por culo la tormenta. Y le viene muy bien la tormenta, eh. Contra mí. Así que... ¡Oh! Involución. Vale. Es así como me va a matar a los Murlocs. Con involuciones. Vale. Este Murlocs ya no entra en juego. Bueno. Esto a un 3-3 provocar tampoco le creas tú que me hace mucho daño. Vale. Vale. Creo que me da mana para todo. Vale. El próximo turno, si todo sale bien, le meto un bendición de reyes al acólito. Y a tomar por culo la papeleta. La verdad es que con un bendición de reyes, un acólito me empieza a robar ya todo el mazo. Necesito Finja. Necesito los Murlocs. Ah. Los de cargar los he tirado ya. Pues ahora mismo no lo recuerdo si era esta partida o la anterior. Creo que sí que he tirado ya los dos de cargar, ¿verdad? Vale. Pues necesito matar el 3-3. Sí, necesito matarlo el 3-3. Vale. En mi mente se me está ocurriendo ya el game plan. El... El... ¿Cómo voy a ganar la partida? Se me está ocurriendo. Otro día de los Murlocs. Vale. Me va a ser muy necesario. Así que está muy bien. Vale. Primero. Esto y consagración aquí. Vale. Esto así. Pim, pam, pum. Le limpio casi todo. Robo una cartita. No, no, no. ¿Tú qué es eso? No, no, no. ¿Tú qué es eso? Vale. Robo aquí. Este Murloc... Este Murloc tiene que morir. Así que... Si tiene que morir voy a tener que matarlo, evidentemente. Si no ya me dirás tú cómo muere. Eh... Me cargo al tocho este. Me voy a cargar al tocho este. Vale. Quiero que me gaste la segunda involución, si es que la lleva. Porque este Murloc va a morir sí o sí. O sea, cuando haga igualdad... Piromántico igualdad... Voy a tirar este Murloc. Y que se muera con ellos. De hecho, voy a intentar hacerlo el próximo turno, ¿o qué? Vale. Tormenta... No, el próximo... Ahora no renta hacerlo. Otra igualdad. Es que no me está rentando nada. Saca más bichos. Si me saca... Uno o dos más. Gordos. Haré ese play. Vale. ¿Otro? Otro, por favor. No... Se cura de siete. No me ha gustado eso. No tiene más bichos. Vale. Eh... Vale. Voy a tirar esto. El play... A simple vista es una tontería. Y lo es. No, no, no. Realmente no lo es. Matar a este Murloc... Eh... Al 3-3. Me viene muy bien porque ahora aquí van a salir... Dos guerreros y un 3-3. Vale. Por lo tanto meteré ocho de daño. Pero es que me hará involución después. Da igual. Da igual que me haga involución. No me importa. Ya está. Si me hace involución a esta mesa... Ya me está bien. Ya me está bien porque ya la he gastado. Y de hecho tiene que hacer involución aquí. O tirarme una rana a este Murloc. Este Murloc para él tiene que estar muerto ahora mismo. Porque si me lo deja vivo... Ha perdido la partida. O sea... Vivo me refiero a si me lo mata. Si me lo mata sin transformarlo. Vale. Ahora me tiene que gastar la rana en el 3-3. De verdad te lo digo, amigo. Gástame la rana ahí. No hagas el tonto. Vale. Ha hecho el tonto. Voy a contar daño. Para ver si lo mato. Porque no lo sé tampoco. ¿Cuántos Murlocs hay? Dos de cargar. Cuatro de cargar hay. Y uno de estos. Es que me renta muchísimo. No voy ni a contar, ¿vale? No voy ni a contar. Bueno, ahora sí, claro. Seis por uno, dos, tres, cuatro, cinco. Treinta. Pues se ha ganado la partidita. ¿Le he avisado o no? Le he dicho... Tienes que hacerme rana ese. O involución o algo. No lo ha visto. No lo ha visto venir y... Y se la ha llevado. Así que hasta aquí. Dos partiditas. Dos de dos. Bueno. Llevamos un buen ritmo. Y ya te digo... No está mal, no está mal. El próximo vídeo intentaré traer al druida. ¿Vale? Porque el primer vídeo intenté traer al druida. No me salió. Y el próximo vídeo intentaré traer al druida. A ver qué tal. Seré más rango todavía. Pero bueno. O sea que será más difícil. Pero que ya te digo que... Que puede estar muy bien. Vale. El mazo es este. ¿Ok? Sencillamente son... Cartas de control. Como esta, esta. Esta, esta, esta de aquí. ¿Vale? Cartas de robo. Como esta. Esta es robo y cura. ¿Vale? Como el acólito, etc. Y luego los murlocks. Los murlocks. Y el día de los murlocks. Y ya está. Es... Intentar que tus murlocks mueran. Y pim pam pam pum pum pum. Patapa. Así que... Espero que hayáis gozado de este vídeo. Os haya gustado. Os haya entretenido. Os haya divertido. Os haya os asha. Os asha. Chao.